...oficiado de esta gira asiática, Gilmar Lora. Muy bien, Jesús Sánchez, vámonos con todo. Ahora sí, comenzamos a vivir los primeros 45 minutos de emociones. Avanza la selección nacional, Paolo. La combinación nuevamente con Yotun. Hacia atrás, ahora para Peña. Peña para Yotun, tocando, rotando el balón. Ahora van a buscar a Paolo, el basquetón japonés. Descargó por derecha. Abajo lo pudo Camada. La recupera Perú, ahora con Yoshimar Yotun. Avanza la selección nacional. Va Yotun, pone el cuerpo, cae Yotun. Falta, sí. Corta bien Lora, se apoya con Peña. Ahí está Peña por el medio con Yotun. La deja pasar, ahora le salió la jugada de balón largo para la Padula. ¡Va a correr la Padula! Se frenó el número 14, ya llega Paolo. El balón hacia atrás, ahora el cambio de Yotun. Ya se viene ahora por la izquierda de Yoshimar. Ahí está el 19, le quedó Paolo. Va Paolo en el área, va el número 9. Ya lo voy a explicar la llegada de Perú, o la posición de Perú de la defensa. Yotun, ya la tiene el 19, la pide Peña. Abrieron ahora con Lora. ¡17 minutos! ¡Va ahí Yotun! ¡El centro al área, Paolo! Edición matinal en horario especial, hoy y inmediatamente después de este partidazo. ¡Yotun! Abre por izquierda Yotun. ¡Yotun! Bel 19. Tocaba con Carlos Zambrano. Avanza Zambrano. Yotun ahora en el círculo central, avanza Perú de esta manera. Guerrú por el medio, nuevamente con Peña. Peña la pincha, ahora Yotun se reviene la selección nacional. Bel 19 levanta la mirada, ahora el pase largo buscando la Padula. Bel número 14 la va a bajar. Con la parte externa se la tocó a Yoshi. ¡Va a Yotun! Bel 19, pincha ese balón. La espera Cueva en el área. ¡Ahí está Cueva! La va a dejar ahora para Peña. ¡Peña que se profila! ¡Peña que le pe... Peña para marcar. Y toren la descarra. Cuidado que puede haber peligroso. Se viene a Japón, costaba Zambrano. Le va a quedar la camada. ¡Va el número 8! Se viene Yoshi. ¡Va a Yotun! ¡Ahora toca ahora! ¡Ahora! ¡Cristian Cueva! ¡Va el número 10! Y esta cueva se muestra a Yotun. El balón justamente para él. Ahí está el 19. ¡Va a Yotun! Lo parca en camada. ¡Va a Yotun! Falta. El tiro limpio. Ahora Santa María. Elevado para López. López buscando a Yotun. La baja al despecho ahora el 19. ¡Va a Yotun con todo! El pase largo buscando la Padula. ¡La gana la Padula del área! ¡No! El portero. A ver. Eh... ¡Ahí ha ingresado Edison Flores, Christopher González y Brian Reina. Se han ido. Y Brian Reina, digamos, se adapta más a lo que busca y a las características del rival. ¡Va Perú ahora! ¡Cuidado! ¡Viene el centro! ¡No le va a quedar ahí a Luba. ¡Zarra! ¡Dejarla por el medio! ¡No pudo! ¡Eguito! ¡Pulimente! ¡Sale Perú ahora con Santa María! ¡Velón para Yotun! ¡Lo marcan dos a Yotun! ¡Ya acá! No quede tantas veces mano a mano. ¡Yotun! ¡La mueve Perú! ¡El envío largo para el sector derecho! ¡La va a controlar ahora! ¡Pure en medio! ¡Va con Edison Flores! ¡La descarga! ¡Yotun! ¡Va Yotun! ¡Va Yotun! ¡Va y entra Perú! ¡La Perú! ¡Sale! 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 ¡Ahora! ¡Va Japón! ¡Ahora que insiste! ¡Con Endo! ¡Sale de la marca! ¡Ahora Perú con Yoshimaru Yotun! ¡Va Yotun por el medio! ¡Va a tener la flag! ¡Controlo bien! ¡Se la dejó ahora Edison Flores! ¡Vamos a hacer el número 20! ¡Por el medio! ¡De la maneja Yotun! ¡Que se va a llevarle Perú Yoshimaru! ¡No había tenido acción Nakamura! ¡Y saca una mano cambiada! ¡Trimenda reacción! Bueno, se va Yoshimaru que pudo irse con gol entra Pedro Aquino ¡Sí!